Reforestamos México Hola, mi nombre es José Carlos y colaboro en Reforestamos México, una asociación civil que trabaja por los bosques y selvas del país. En 2007, sin saberlo, inició un recorrido en un camino que me llevó a ser una mejor persona para un mejor bosque. Tenía 24 años y empecé como técnico forestal en Reforestamos México. De medio tiempo y con un salario mensual como de entre 3 y 4 mil pesos. Mi trabajo era ir a las primarias y enseñarles a los niños cómo producir arbolitos en su escuela. Al final del ciclo escolar, reforestábamos en zonas cercanas a la ciudad. Aún guardo un recuerdo de aquellos tiempos, cuando una niña se me acercó y me enseñó su árbol. Ella estaba muy emocionada, pero en realidad era una hierba grande. La arranqué, justo enfrente de ella. Lo importante para mí eran solo los resultados. Evidentemente me faltaba mucha sensibilidad. A los 3 meses de trabajo en Reforestamos, tuve la oportunidad de integrarme al equipo de tiempo completo. Como muchas personas en Reforestamos, me tocó estar en diferentes áreas. Lo que me permitió trabajar con gente de comunidades rurales, empresas, voluntarios. Muchas experiencias que contarles. Especialmente recuerdo mucho cuando construimos nuestro modelo de trabajo con las personas. Y los bosques. Otras organizaciones y personas nos decían que no era posible tener a los bosques y a las personas en el centro. En cambio, Reforestamos dijo que sí era esto posible y era lo que queríamos hacer. Ahí reforcé mi idea acerca de que Reforestamos es un lugar donde se innova y somos diferentes. Reforestamos siempre me ha dado apoyo y soporte para avanzar y crecer. Reforestamos siempre me ha dado cuenta. Reforestamos muchas aventuras, visitando países y lugares. Y pues es que a mí me motiva mucho ir a conocer a los países los temas forestales. Es más, para abrir Joven Emprendedor Forestal, lo que hacía yo era aprovechar mis vacaciones para ir a esos países y encontrar contactos o personas, universidades, jóvenes en temas forestales y ver la posibilidad en un futuro de comenzar con esta iniciativa. Después de muchos años, algo que me pasó es que se volvió muy común entre mis amigos y profesores del sector forestal el que me dijeran que yo no parecía ingeniero forestal. Pues para ellos no era un forestal tradicional, era algo distinto, algo que no habían visto. Les podría compartir muchos momentos clave de mi historia en Reforestamos. Los momentos en que me querían despedir, las varias veces que fueron o cuando yo quería renunciar. También cuando optamos por trabajar en temas de emprendimiento. Lo que vivimos durante las crisis económicas, los temas de equipo y bueno, tantos cuestionamientos que nos hemos hecho a lo largo de la historia de Reforestamos. Lo que les quiero contar con esto es que en Reforestamos México me transformé. Aprendí a ser más sensible, a conocerme, a aceptarme, a cambiar mis ideas acerca de la abundancia, de la armonía e el impacto. Después de andar en diferentes proyectos, áreas, estrategias, con diferentes jefes, con diferentes equipos, aprendiendo nuevas habilidades, llegó el momento o la oportunidad de ser director de área. ¿Y qué fue lo primero que hice cuando ya era director de área? Pues empezar a llegar tarde a la oficina, porque yo ya me lo había ganado. Esa era mi forma de pensar, eso es lo que me habían inculcado, eso es lo que había visto en la universidad. Tú llegas a un puesto, a un lugar y entonces pues es el reconocimiento a todo tu esfuerzo y ahora sí puedes descansar. Pero bueno, la ventaja es que Ernesto me enseñó pacientemente, la verdad, que esto no era así. Que era momento de seguir construyendo, seguir sembrando, de estarse reinventando continuamente para ofrecer valor. Es más, esto continuamente lo escucho del consejo directivo cuando nos dicen es hay que mover la aguja, hay que generar un impacto, hay que generar un cambio. Es por todo esto y por muchas más cosas que Reforestamos México para mí no es un trabajo. Para mí es un privilegio poder ser parte de este equipo, de esta familia, que me ha enseñado tantas cosas, que me ha tenido muchísima paciencia. Para mí es una plataforma, un espacio donde creces, donde te retas, donde haces cosas increíbles, alineadas a tus sueños, a tus gustos, a tus intereses. Cuando digo yo solo Reforestamos es porque lo construyo cada día, porque sumamos y porque hacemos una gran diferencia por los bosques y por las personas que viven en los bosques. Siéndoles muy sinceros, no todos los días, no todas las noches voy a dormir con la tranquilidad de haber logrado algo increíble. Pero todas las mañanas me levanto con la convicción de que vamos a trabajar por hacer algo distinto, algo innovador, algo diferente. Pues muchas gracias por escucharme y sobre todo por permitirme ser parte de esto. Gracias. Y te invito a escuchar el podcast Conexión Forestal. Es un podcast que inicié durante la pandemia y que mucha gente del equipo de Reforestamos México me ha ayudado con ideas, con imagen, con el logo, con difusión, con inspiración. La verdad es que este ha sido un gran ejercicio de trabajo en equipo. Ahí podrás escuchar historias increíbles de gente que está haciendo un gran impacto en los bosques y pronto también voy a contar tu historia. Gracias.